Para que toquemos súper rápido No, pero estas canciones son muy fáciles, mirá Vamos a revisar los acordes al tiro Yo creo que la mayoría se lo saben Por ejemplo, el Do ¿Cierto? Re mayor, que son los tres de dos juntos Eso, ahí lo estoy viendo en sus pantallas Re menor, que es como un Fa, ¿cierto? Y acá Mi menor, la escalerita Hay algunos que no conozcan, yo creo que hasta el Fa El Fa sostenido menor, quizás Es como el La mayor, que está abajo, pero tiene un dedo extra ahí Te hacen un La mayor y ponen el dedo extra Es como... De este a este ¿Se fijan? Es como un dedo extra Igual está como en una canción, pero por ahí un par Y el Sol menor Yo diría que de acá... Ay, me faltó un Mi7 Ah, no, porque este no tiene Mi7 Fa sostenido menor y Sol menor quizás no son tan conocidos El Sol menor Primera cuerda, primer espacio Tercer cuerda, segundo espacio Y segunda cuerda, tercer espacio Siempre me enredo cuando digo los acordes así Porque se me da vuelta toda la mano Y después tenemos Sol Ya, el Sol lo conocen, ¿cierto? El La mayor Son sencillas las canciones de Coldplay Muy buenas para cantar y tocar La mayor La menor El La menor 7 Que hace que ustedes siempre me dicen Que le falta un punto, pero no porque es así Es así Aunque no lo crean que es tan fácil Tenemos el Si bemol El Si bemol Que no se están incorporando Solamente estamos revisando así rápido los acordes El Si bemol Es una escalerita desde donde ustedes hacen el Fa Ahí Así el Fa Pero hacen un escalerito Y el Si menor 7 Es así Tapando todas las cuerdas Como los dedos Creo que están las canciones más conocidas de Coldplay aquí Así que espero que las conozcan todas Les gusta mucho Coldplay, ¿o no? Sí Oye, no alcancé ni a cerrar mi WhatsApp Pero me lo voy a cerrar porque si no Va a sonar todo Ahí está Están preguntando algo en mi grupo Puedo entrar más tarde Si Están preguntando si puede participar Si no les salen bien todos los acordes No importa que de repente un acorde Si no lo intentan Nunca lo van a poder mejorar Así que sigan haciéndolo, mamá Vamos con Yelo Vamos a partir con una conocida altira Entonces me quedan dormidas con estas canciones Igual soy como relajante Acá están los tiempos Ocho tiempos cada uno Vamos a tocar y cantar Así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y rey Recién ahí Un, dos, tres Y sol Puro rey Puro rey And everything you do They were all yellow Y de ahí se repite Para quienes no tengan puesta la cámara No es necesario Pero igual es bueno para mí poder verlos Pero para que sepan Se ven entre ustedes solamente Esto después se sube a YouTube Pero ustedes no se ven Me veo yo nomás No sé si han visto los videos Me veo yo nomás A menos que ustedes aprieten el micrófono y hablen Así como que si ustedes toman la palabra Ahí van a aparecer Así que tranquilos con el tema de la cámara Pueden estar en pijama Si quieren dar lo mismo Estamos entre nosotros Esto será sol, re y do Y el regio es Ta, ta, ti, ti, ta, ta Ta, ta, ti, ti, ta, ta Dos veces en cada uno Vamos Un, dos, tres, y Ta, ta, ti, ti, ta, ta Sol Ta, ta, ti, ti, ta, ta, re Ta, ta, ti, ti, ta, ta Y do Ta, 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 ti, ti, ta, ta Y un pasón Se repite toda el rato lo mismo Son como super pegadas las canciones de corp Que como que repiten lo mismo Toda el rato A poner acá el tema del Como veo los comentarios Aquí está el cap De que tú Vamos a ver Vamos a cantar Uno Vamos a dar vueltas todas las canciones Un, dos, tres, y sol Look at the stars Look at the stars Look at the shine For me And everything used to go Yet they were all yellow Sol, dos, tres, y sol Sol, dos, tres, y sol He'd all the things used to do No. And it was called yellow y sol. Ta, ta, pi, pi, ta, ta. So then I took my return. Oh, what a thing to have done. No. And it was all yellow. No, y sol. ¿Cómo van hasta ahí? A mí a veces me preguntan que qué cancioneros son más fáciles. Yo diría que este es como uno de los más fáciles para quienes están recién empezando. Este y el de Bad Bunny. Este sí que es fácil. Este es muy fácil. Y el más difícil es el de Sol y Sol. Y el de los tres, yo creo que también se quedó difícil. Ahora tenemos Do, Mi y Re. El Do dura cuatro, el Mi dura dos y el Re dura dos. Así. Mi menor. Un, dos, tres y Mi. Perdón. Un, dos, tres y Do. Un, dos, tres, cuatro Mi. Uno, dos y Re. Uno, dos. Eso lo vamos a hacer. De nuevo, Do. Un, dos, tres, cuatro Mi. Uno, dos y Re. Uno, dos. ¿Van bien hasta ahí? Si tienen dudas por cómo hacer un acorde me dicen. Vamos con el Do. Un, dos, tres y Do. Y un, dos, tres y Do. Do no más. You know I love you so. ¿El rasgueo cómo va a ser? El mismo. Pero en Mi y en Re vamos a hacer dos para abajo. En el Do vamos a hacer. Ta, ta, ti, ti, ta, ta. Mi, mi, re, re. Y en el Do vamos a hacer dos veces el rasgueo. Dos rasgueo. Vamos a pasar de largo toda esta página porque esto es lo mismo que vimos. Son dos rasgueos por acorde. Es lo mismo que vimos anteriormente. Vamos. Un, dos, tres y Do. Y un, dos, tres y Do. Y un, dos, dos, dos veces cada uno. Uno, tres y Sol. Se me olvidó de cantar. Un, dos, tres y It's true. Y un, dos, tres y Do. 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 dominan ya este rasgueo, cuénteme porque se ocupan casi todas las canciones de Coldplay por ahí alguno lo cambié, por otro Alexandra, ¿querías decir algo? y en vez de hacer dos veces el mi menor y el re, se corta el rasgueo, también se puede se podría dividir en dos el rasgueo así, sería así por lo menos a mí, que como yo me sale más sencillo si llevan más tiempo haciendo estos rasgueos pueden dividirlo, así ta, ta, ti ta, ta, mi mi, re, re re, re eso, sí sería como el de música ligera sí, igual que el de música ligera, tengo siempre música ligera de referencia para dividir la canción bueno, es en esto voy a terminar todo depresivo aquí esta es aquí pasa eso por Alexandra aquí hay que dividir el rasgueo pero vamos a tocar la primera hacia abajo do, mi menor, la menor y sol eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte en todo esto y duran dos tiempos sería algo así un dos tres y dos uno dos mi menor uno dos la menor siete uno dos y sol eso es lo que vamos a ir haciendo pueden hacer el do que siempre lo hacemos con el do tres pueden hacerlo con el índice o con el otro para que les quede más cerquita la estalerita ¿cierto? ahí como quieran un profesora, hola, buenas hola, dime hola, buenas mucho gusto disculpe una duda es que lo que pasa es que creo que a lo mejor lo tengo afinado en otro tono porque mire, por ejemplo lo tratas de hacer en este espacio ¿cierto? sí ¿está bien o no? ¿está en el tercer espacio sí tienes que afinarlo está mal ¿tienes afinador ahí a mano? no, pero si está alto lo puedes hacer igual a oído sí si lo puedes afinar pero sí está en otro tono mira así deberían sonarte un poco suerte ahí está bien ahí está no sé, ahora sí un dos dos tiempos cada uno tres y do when you try you miss me but you don't succeed la menor siete y sol de nuevo do when you care what you want mi menor but you know what you need la menor siete y ahora sol do when you feel so tired mi menor la menor y sol stop 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 do do dime la la y sol entonces ¿cómo pueden hacer? si les cuesta mucho dividir el regio solo hagan para abajo porque la canción es como tan lenta y tan pegada siempre repite mucho el piano pueden hacer dos veces para abajo así when you try you miss me but you don't succeed la hagamos una vez eso y después lo vamos a mezclar con el otro un do tres y do when you try you miss me but you don't succeed la y sol do when you care what you want mi but know what you need la y sol esa es una forma sencilla que claro si ustedes cantan la canción y como siempre les digo le ponen color en ahí se van a dar cuenta de los sitios y después yo pero esto sería así do do mi 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 la la y en el sol 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 no sé si se ve sol sol así do do mi 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 la la sol 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 si les sale eso intentemos tocarla si no se pueden quedar con el otro radio los dos sirven un dos tres y do when you feel y do do dice no se vañitti do at tak y do do mi 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 la la y sol 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 Así sería. En esta parte de acá tenemos fa, do y sol. Eso lo que vamos a repetir todo el rato. Acaba el rasgueo completo y acaba dividido. Porque estos duran dos piernas. Ta, ta y después. Y ta, ta. O abajo, 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 abajo. Do y sol. Sería así. En el fa. Un, dos, tres y fa. Ta, ta, ti, ti, ta, ta. Después do. Do, do. Y en el sol. Ti, ti, ta, ta. O, fa. Un, todo para abajo. O sea, el fa rasgueo y lo hacemos para abajo. Un, dos, tres y fa. Ta, ta, ti, ti, ta, ta. Y después do, do, sol, sol. Hagamos ese. Sin dividir. Un, dos, tres y fa. Un, dos, tres y fa. The lights will fly. Sol, two, four, ta. And in, do, sol. You both fly. And I will do, do, sol to fix you. Y después volvería a lo de arriba. Do, mi, mi, la, la, sol. Y ahí la idea es que practiquen la, dividir el rasgueo, pero si no les sale y si la quieren cantar, háganlo para abajo. No. Esta es la otra parte. Esta es la otra parte. Acá, todos duran cuatro. Quiere decir que no hay que dividir ningún rasgueo. Hay que hacer ta, ta, ti, ti, ta, ta, en todos los acordes. Sería do, fa, do, sol, la, fa, do, sol. Esa sería como la secuencia. Mírenlo acá porque a veces los dibujos no están en orden. Do, fa, do, sol, la, fa, do, sol. Do, fa, do, sol, la, fa, do, sol. Sí. Vamos con el do. Un, dos, tres y. Y do. Y sol. Ahora la cantamos. Dos veces vamos a hacer toda esa secuencia. Un. Si ya llevan harto tiempo tocando y se han metido en muchas clases, ya es hora de que empiecen a tocar y cantar, yo creo. Obligas a hacerlo. Aunque pierdan el ritmo de repente, ya saben cómo hacer los ritmos, así que háganlo. Un, dos, tres y do. La menor siete. Y repetimos desde el do. Do. Se da menos siete. Tears, three, fa, daña, raíz, en la dos, fa, 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 sol. Ahí está. Esa sería como todas las partes de la canción. Ahí después cambia la letra en algunas partes, pero en otras dos igual. Vamos a seguir aquí con las depresiones. Pero en el ukelele todo suena más feliz. Es verdad eso. Y una vez quería tocar una canción de los Smashing Pumpkins y no había caso que me sonara triste, así que desafiné el ukelele. Le solté todas las cuerdas un poquito y me resultó. Un poquito. Para hacerlo un poquito más grave. Porque si no era muy náquete. Hola a toda la gente que está en YouTube. Mamá, estoy en YouTube. O sea, que no me acostumbro a estas cosas. ¿Vas a ser YouTuber? No. Vamos con Sol. Un, dos. Ay, ni siquiera le expliqué. Duran dos tiempos. Sol, Mi menor, Si menor siete y Re. El dibujo que está ahí al lado, todo el rato lo mismo. Y duran dos tiempos. Acá en estos dos acordes se hace ese rasgueo y en estos otros dos se hace ese rasgueo del lado. El mismo que estamos haciendo todo el rato. Que es Ta, Ta, Ti, Ti, Ta, Ta. Pero hay que dividirlo. Igual primero vamos a marcar. Así. Sol. Uno, dos. Mi menor. Uno, dos. Si menor siete. Uno, dos. Y Re. Uno, dos. Ahí ustedes algunos saben la técnica mía para cambiar de Sol a Mi menor rápido que es usar el meñique. Ahí. Sacan el índice y ponen el meñique. Tienen un Sol. Sacan el índice y ponen el meñique. Incluso ni siquiera es necesario sacar el índice. Lo pueden dejar ahí y ponen el meñique. Ahí. Para que lo empiecen a practicar y a soltar el dedo. Pero no ahora. Ahí lo hacen contigo. Sol. Sería así. Un, dos, tres. Y sol. Y ahora Re. Ustedes ya dominan los tejillos. Por ejemplo, este. ¿Les suena bonito? ¿Algunas? Yo sé que algunas puede que no. Pero a las que les suene bonito. Pueden hacer un Re. Así mismo. Seguir en el segundo espacio. Y el dedo meñique. Pónganlo en el quinto espacio de la primera cuerda. Así. Y ahí tienen un Re. Entonces no tienen que sacar el dedo. Ponen el meñique en el quinto espacio de la primera cuerda. Ahí. Quinto espacio. Está en punto. Porque si no les va a sonar. Entonces se quedaría así. Sol. Y más a mi. Y más a mi. Y más a mi. Y por el dedo chico. Y les va a sonar un poquito más dulce. También. Pero es un Re igual. Si no, hagan el Re normal. No me hagan caso a lo que estoy diciendo. Pero yo sé que hay gente que puede. Entonces se los digo. No es una forma más correcta que la otra. Para nada. Es porque ya están ahí. Entonces poner un dedo no. Un, dos. Ah, pero ahora vamos a hacer solo el radio para abajo. Dos veces cada uno. Sol, sol, mi, mi. Así. Un, dos, tres. Y sol. I was me. I was love. 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 Si menor. Oh, yeah. Y re. Ahora intentemos dividir el regio. Sería así. Sol, sol. Mi, 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 mi. Si, si. Re, 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 re. Intentemos un pedacito. Un, dos. Re. Y sol. Y re. In my place. In my place. In my place. Si, play. Y re. All my things that I couldn't. Sol. Change. Mi. I was love. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahí ustedes ven cuál les resulta más fácil. También pueden hacer abajo, arriba, tapos. ¿De acuerdo? ¿Dónde es ese? In my place. In my place. Abajo, arriba, tapos en cada uno. Vamos a esta parte. Acá. Re. Sol y re duran dos tiempos, así que hagámoslo para abajo. Si lo pueden dividir, lo dividen. Ya saben cómo. Sol, sol. Re, re. Así. Y en los demás, radio completo. Así. Un, dos, tres y dos. Ta, ta, ti, ti, ta, ta. Sol, sol, re, re. Eso es. Ántelo. Un, dos, tres y dos. Ye. Sol. Sol, ja, u, mo, re. Re, re, re. Sol, ja, u, mo, re. Re, re, re. For, do. Ye. Sol, ja, u, mo, re. Re, re, re. For, da, ta, ti, ti, ta, ta. Y re completo. Y ahí está. ¿Van bien? Son sencillas las canciones de Coldplay. La próxima semana vamos a ver el de Bruno Mars, yo creo. No sé si Marte o Jueves. Ahí vamos a ver. Si hacemos Marte y Jueves podemos hacer más canciones de nuevo. Así que probablemente sean siempre Marte y Jueves para yo poder hacerlos todos de nuevo. Que antes a veces lo hacían otros profes y hacían menos canciones. Y yo hago muchas. Estoy como purona. A ver si le puedo meter más canciones. Está el cancionero de Cumbia Chilena, por ejemplo, que tiene cuatro canciones. De Villa Cariño, etc. Le podemos meter más canciones. De Moldafer. Hay diferentes canciones. Esta es la otra parte. Que es igual al principio. Sol, mi, si, re. Ustedes ven si hacen todo para abajo. ¿Así? No suena mal. O lo divide. Vamos. Un, dos, tres, y sol. Sol, mi, mi, si, re. Come on and sing to me, mi to me. Sí, sí, amé. Y re, come on and sing it, sol. And now, and now. Re, come on and sing it, out. And me, y sí, amé. Re, come on and sing it. Y vuelve. In my flame. Practiquen a ver todo eso de dividirlos porque pasan mucho. Esta. Esta canción siempre está más adaptada. También tienen que saber eso, ¿no? Son los acordes originales muchas veces. Para que quede más, más sencillo. Vamos con esta. Que es, aquí no hay que dividir. Si no me equivoco. Aquí duran cuatro. La, fa, do, sol, la, fa, do, sol. Siempre la, fa, do, sol. La, fa, do, sol. Como música ligera. Pero duran cuatro. Así. Un, dos, tres, cuatro. Fa, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Y sol. Aquí en estas canciones son tan lentas. Que pasa lo contrario a las canciones rápidas. Que la gente se queda atrás. Acá como que se adelantan. Y las cambian antes. La ansiedad. Hay cosas que se cambian antes. Lo acordé. Vamos a hacer radio. Un, dos, tres. Y la. La, la, pi, pi, ta, ta. Fa. La, la, pi, pi, ta, ta. Do. La, la, pi, pi, ta, ta. Y un sol. La. Y ahí está. Esta canción es como súper grave. Si ustedes saben cantar, de repente les va a costar un poquito más. Pero lo que hago yo, que no sé cantar igual, pero lo que hago yo es acordarme de la versión de la Abreed LaVine. Abreed LaVine tiene una versión de esta canción que es como bien aguda. Así que ahí quizás se lo escuchan, les pueda salir. Un, dos, tres. Y la. La, la, pi, ta. La, pi, ta. Y ahora... Viene el color. Fíjense acá. Acá duran ocho. Coldplay fanático de los ocho tiempos de duración. Fa, dos rayos. Dos rayos acá, dos rayos acá. Todos los que les marquen con negrito son dos rayos. Así. Un. El mismo rayo siempre. Un. Dos. Tres. Y fa. Nobody fa, se, y, o, si, se, e, do. It's not too salty for us to fa, fa. No pa, y fa, se, y, o, si, se, e, do. No one ever, do. It will be the sol. Sol. Oh, take me back to the dark star. Y do. Esta probablemente sea una de las más sencillas, ¿o no? De todas las que vimos hasta hoy. Y vamos con esta. ¿Conocen esto, no? Estamos como en el 2005 aquí. ¿O no? ¿2005? Sí, como 2005 estamos acá. Y el sábado va a ir a los 90. Para que se nos caiga el carnet. Qué bueno, es que trancione. Vamos a pasar bien. La, mi, mi, re. Creo que siempre es lo mismo. La, mi, mi, re. Está bien un dibujo. La, mi, mi, re. Y acá volvemos al radio del hipopótamo. Ta, ta, ti, ti, ta, mi. Ta, ta, ti, ti, ta, mi. Ta, ta, ti, ti, ta, y re. De repente, yo sé que si están recién empezando, el mi cuesta como llegar, ¿cierto? Como que está como lejos. Estas canciones les sirven para practicar eso. Vamos a dar una vuelta siempre aquí. La, mi, mi, re. Un, dos, tres. Y la, un, dos, tres, cuatro. Mi, mi, un, dos, tres, cuatro. Y re. Eso sería todo el rato. Miren. Un, dos, tres, tres, cuatro. Un, dos, tres. How long before I get it? Mi. Before it starts, before I begin. La. How long before you decide? Before I know what feels like. Y así. Hagamos el regio. Si es que está un poquito más fácil, hagamos el regio. Creo que. Si les cuesta el mi menor, pueden hacer un sol. Y es siempre la malcrio. No es lo mismo, pero pueden hacer un sol acá y acá también. Solo unidos el sol. Queda así. How long before I get it? Before it starts, before I begin. No, hay mucha la diferencia. Como ustedes quieran. Yo voy a hacer el mi. Un, dos, tres. How long before I get it? Before it starts, before I begin. How long before you decide? Before I know what it feels like. La. What do you do? Where do I call it? You let me try. You never know. La. How long do I want to cry? Up on the side of mountain like mine. Esta es un poquito más móvil. No está tan bien. Lo más rápido que puedo hacer es corte. No. No, si hay otra es más rápido. Y acá. Mismo regio. S y S. Van con dos regios. Los demás y este también. Un regio. Sol, la, si menor. Vamos a hacer esa vuelta primero. Sol, la, así. Un, dos, tres y sol. La, ca, ti, ti, ta. La, ca, ti, ti, ta. Y en el si dos veces. La, ca, ti, ti, ta. La, ca, ti, ti, ta. Ahí tiene. Eso lo vamos a repetir dos veces. Un, dos, tres y sol. Sol. All that noise, all that sound. Sol. Y si. Lleguemos con la parte de abajo Que sería Sol, Si, Re, Sol Sol, Si Ojo con el Fa sostenido menor Es como el La Pero ponen el dedo ahí Hagan un La Cuando vean el Fa sostenido menor Y ahí se van a blanco Hagan un La Y ahí en el camino Después ponen el dedo extra Y hacen un La nomás Demos la vuelta Un, dos, tres Y Sol And birds can't fly out there Si Speed up sound Re To show you how you know Sol Sol Birds can't fly out there Si Ojo con el dedo Fasostenido menor Si Delibro En el Sol Fa Que si Doce Ahí está Así sería esta O va a la siguiente Me van preguntando cualquier cosa Pero creo que van bien Esta la tuve que ordenar de una forma Que quizás no es el orden de la canción Pero es para que estuvieran todas las partes Ahí recién está el coro al final Porque después de esta estrofa Tiene el coro Lo lo dije al final Vamos a pasar delgado Sería así Re Re menor Es como un Fa, ¿cierto? Y desde ahí mismo van a hacer una escalerita Sin sacar el índice Después un Fa Y el punto Eso van a hacer todo Dice cuatro Pero son cuatro rápidos Así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Damos la vuelta Re menor Un, dos, tres y re Un, dos, tres, cuatro y si Un, dos, tres, cuatro y fa Dos, tres, cuatro y dos Vamos a hacer eso Vamos a cantarla Un, dos, tres y re 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 Así ¿El requeo? Da, da, ti, ti, ta Da, da, ti, ti, ta Sinceramente Yo creo que queda mejor el otro Dividiendo uno y otro Pero así no tenemos que dividir Nos quedan los dos pies Vamos con el hipopatón 1, 2, 3 Y sí Ahora re Así Ahora cambia un acorde Acá era re menor Ahora sol menor Lo demás sigue igual Sol menor Ahora me hay el sol menor ¿Lo tienen? El índice es la primera cuerda Primer espacio Este va en la tercera cuerda Segundo espacio Y el otro va en la segunda cuerda Tercer espacio Sería así Lo demás sigue igual 1, 2, 3 Y Life's no song Y sí Y es lo de B Fa Y después No me acuerdo esa parte Pero El corno es igual esa parte Así que aprendamos el sol menor No me acuerdo de cantarla Pero el ritmo es La tatitita en cada dos Es Esa parte Vamos acá está Acá se hacen dos reguios Y acá también Si memoria La escalerita acá arriba Fa Y do Sería así Sería así El si Un Dos Tres Y Hay en el do dos veces Vamos con el fin Un Un Dos Tres Y In the night The stormy Fat night To close her Do 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 Y el para-paradise Es Sol Si Fa Do Lo mismo Démosle una vuelta antes de cantar Sol menor ¿Les cuesta mucho el sol menor? Quizás cambiarlo Un Dos Tres Y Sol Fa 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 Ti Ti Si Fa 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 Ti 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 Do Sol Menor Y así Vamos a cantar Un Dos Tres Y I'm dreaming of Parra Parra Si Parra Fa Para Para Y do Parra Sol Y si Parra Fa 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 Ya te voy a repetir Esto está un poquito más complicado con el si y el sol yo creo Ya saben más o menos yo creo que acuerdes les cuestan más como para que nos practiquen específicamente eso Vamos acá al viva la vida No se le está No se le está sumando la buena Porque viene el co Seguimos con el bien La adelante Ya Viva la vida Do Re Sol Mi Nada más Do Re Sol Mi Da cuatro Un Dos Tres Y do Un Dos Tres Cuatro Y re Dos Tres Cuatro Y sol Y mi Y mi Vamos entonces Do Un Con ta Hago mal radio Un Dos Tres Y do Ta Ta Ti Ti Ta Re Ta Ta Ti Ti Ta Sol Ta Ti Ti Ta Y mi Ta Ta Ti Ti Ta Así Vamos con el do Un Dos Tres I used To R No Re Si Un Sol Rise In I K Mi World No En Molina Do Si Re En Sol Si I Used To Do Re Ahí está Do Re Sol Mi Después Ta 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 Lo Violina Todo el rato igual Y La canción es todo el rato igual Acá cambia A ver Do Re Sol Mi Do Re Sol Mi Do Re Sol Mi Do Re Aquí no Hay un si menor 7 En vez de un sol Hay un si menor 7 Ojo ahí Que es ese Vamos con Do Un Dos Tres Y do I I I Herald Es De Re Pero Su R Sol Sol Boom En Cal De R I Qua Sol Si Y do Dime Mi Mi Sol Mi Sol Sol Mi Mi San E Is Up For Mi Re Tres Y do For Su R Re Quien Es Fue Sol Don't you Go That One Me Never Ahora sí. Ahí está. Está todo el rock. Está fácil igual. Vamos con... Esto también es súper fácil. Redodo mi. Redodo mi. Así. Cuatro cada uno. Un, do, tres y re. Un, dos, tres, cuatro, do. Un, dos, tres, cuatro, do. Y mi. ¿Les gusta el mi menor al corpí? Mucho mi menor. Vamos a hacer... Ta, ta, ti, ti, ta en cada uno. Un, dos, tres y re. Ta, ta, ti, ti, ta y do. Ta, ta, ti, ti, ta y do. Y mi. Ta, ti, ti, ta, ti, ta y do. Todo el rock. Vamos. Un, dos, tres y re. Do, tres y re. Do, tres y re. Do, tres y re. Y mi. aquí lo único que no tienen que olvidarse de que el 12 hace dos veces y acá dos requeos y dos requeos fa, do y sol un, dos, tres y fa ta, ta, ti, ti, ta ta, ta, ti, ti, ta ta, ta, ti, ti, ta y sol así cantamos esta parte lo hacemos tres veces un, dos, tres y fa y ahora sol fa sol la última fa esa es una parte y esta es la otra parte que es igual a la otra re, do, do, mi un, dos, tres y re re, do, do, home, where I want to go, mi re, home, do, home, do, where I want to go, mi ya sigue bueno, esta canción igual tiene un arpegio ahí si han tomado los cursos quizás ya se le aprendieron ese del si tomaron el curso deberían haber visto esto si no, me hablan digo, tome el curso y no lo vi me dicen para repetirse o mandarle ahí el video y sky esta es más nueva más nueva igual es vieja acá tengo una duda ¿me ayudan? no sé si este es mi o sol me suena como raro miren y el otro sería ¿cuál es el mejor el mío o sol? la segunda ¿cierto? ¿es sol? ven yo le hice caso a internet porque estaba hablando de internet y decía a mí dije yo lo formal es sol para mí es sol muy bien yo le creo a la isa la isa tiene muy buena idea porque es niño y el niño tiene mejor idea así que sol olvídenme ese mío es la, fa, do, sol igual que música liger para intercubiar la música liger patatititán cada uno así un dos tres vamos a tocar el tiro un dos tres y la y sol la 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 y sol la y sol la y sol seguimos igual Pero es como una versión que es como más electrónica La hacen más rápido Vamos con el la Un, dos, tres y la La Un, dos, tres y la Voy a tener que arreglar el cancionero Voy a tener que arreglar ese detalle Y esta es la última, creo Dos, dos, tres Perdón, estoy viendo el Ya Estas duran cuatro Volvemos al Esas duran cuatro nomás Es sol, mi, si, fa, la Sol, mi, si, fa, la Esa es como la vuelta Dos veces cada uno Sol, uno, dos, mi Uno, dos y el si Uno, dos, tres, cuatro Demos esa vuelta Un, dos, tres y sol Sol, uno, dos, mi Uno, dos, si menor Uno, dos, tres, cuatro Fa, uno, dos y la Uno, dos y vuelve Sol, dos, mi Uno, dos y si Uno, dos, tres, cuatro Fa, uno, dos, la Uno, dos y sol En los que duren cuatro Hacemos el regio completo Ta, ta, tri, ti, ta, ta Y en los otros solo dos veces para abajo Y pueden dividirlos mejor Pero no vamos a hacer dos veces para abajo Vamos con el sol Un, dos, tres Y Sol, sol Fa, uno Así Abajo, sí, igual Cambiamos la parte de abajo Hagan para abajo Si de repente llegaron al si Y se le olvidó que había regio Tienes que hacer cuatro veces para abajo En ese regio Y les va a calzar Un, dos, tres Y sol Sol Y la otra parte de abajo Este es De a cuatro Todos los que están acá arriba Duran cuatro La, mi, la, mi, la, mi Solo la, mi La y mi La mayor Ojo, no hagan el la menor Lo vamos a hacer Ta, ta, tri, ti, ta Ta y mi Así Un, dos Tres Y la I never meant to cause you me trouble La I never meant to mention to you or me La I believe I ever cause you trouble La I never meant to mention to you or me Y acá Duran do Pero vamos a hacer solo un regio Mi Sol Mi Fa Sol Fa El fa Soterio Dos Fa Uno Dos Sol Uno Dos Y fa Y así mismo Sin regio Sin regio O sea, uno solo para abajo Un Dos Tres Y mi De Es Fa Sol Ue Y fa Fa Mi Mi Para fa De De Fa Ue Sol Y fa Fo Mi Mi De Fa Ue Y fa Sol Mi Ta Ta I Ahí termina como esa vuelta Las canciones son fáciles Tienen acordes fáciles Pero se dan cuenta que tienen muchas partes Como que muy pocas canciones son todo el rato igual Un verso, un precoro, un coro Tienen todo como muy ordenadito Que es como se hacían las canciones antes Ahora como que son todo el rato igual Cuatro acordes Y si es bonito el final de la canción Y eso Le gustó el cancionero Que fácil Y todo va a quedar arriba Voy a quedar arriba Pero saben que se me olvidó poner la sala de espera Y la Isa entró al tira Y me quedé con la Isa conversando Así que Ahí Nos quedamos solas las dos Ahí la entra Qué bueno que les gustó Y después nos vemos para la de Bruno Max Nos vemos el No sé si el martes o el jueves Y el sábado El sábado del cancionero de los noventa Ya lo tengo listo No se los voy a mostrar No creo que ya lo tengo listo Así que Nos vemos el sábado Sábado a las 8 Y si ya saben Cualquier idea de cancionero que tengan Me lo van diciendo Y yo los voy a ir anotando Para ver cuál metí en cama Hacer primero y después Tengo Bueno tengo pendiente Miguel Bosé Tengo pendiente El de Disney Channel De Cam Rock y Es conmigo Y etcétera Ana Montana Así que ahí lo voy a ir haciendo Nos vemos el sábado Espero verlas ahí a todos Están bien Y ya está en YouTube arriba Va a quedar ahí Oye que mi pala sería hermoso Pero no sé si se metería mucha gente Ahí lo podemos ver Nos vemos Que estén bien Chau 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 Chau